Hola, bienvenidos a Recetas Gratis. Mi nombre es Micaela de Marchi, soy nutricionista y en esta oportunidad vamos a preparar 3 licuados saludables para el desayuno, súper fáciles y nutritivos. ¿Empezamos? Para el primero vamos a mezclar una taza de leche desplemada con 3 cucharadas de avena. Esto lo vamos a cocinar en el microondas por un minuto y medio, revolviendo cada 30 segundos o se va a rebalsar. Cuando se enfríe vas a tener una preparación espesa como la que estás viendo. Si no consumís productos de origen animal, podés reemplazar la leche por alguna bebida vegetal y lo mismo si tenés intolerancia a la lactosa, aunque en ese caso también tenés las opciones de las leches reducidas o sin lactosa según lo que toleres. Vamos a procesar esta avena con media manzana y canela. Podés consumir esto así tal cual de a cucharadas o agregarle agua a gusto para hacer un licuado ligero. Vas a ver que da mucha saciedad gracias a la fibra de la avena y la manzana, además de las proteínas que aporta la leche. Para terminar de completar este desayuno te recomiendo que acompañes el licuado con algún alimento con más proteínas como el huevo, un pedacito de queso, una cucharada de mantequilla de maní, lo que prefieras. Muy bien, tenemos listo el primer licuado. Para el segundo vamos a combinar durazno y yogur. Acá en Argentina no es época todavía de duraznos así que estoy usando de lata, pero si preferís y conseguís podés hacerlo con durazno fresco. Y de hecho por supuesto que siempre esta opción va a ser la más saludable. También le estoy agregando un poco del líquido en el que vienen sumergidos porque es sin azúcar, pero podés evitarlo perfectamente porque total la fruta ya es suficientemente dulce. El yogur por su parte es un alimento ideal para incorporar a tu alimentación ya que cuida y mejora la salud de tus intestinos como cualquier fermento. Yo estoy usando uno casero sabor vainilla, pero podés elegir uno neutro o el sabor que te guste que combine bien con el durazno. Si hasta el momento te está gustando este video te invitamos a darle me gusta y si querés podés suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones tocando la campanita debajo del video para enterarte cada vez que compartimos una receta nueva. Listo el segundo licuado, como última opción te recomiendo este otro más cítrico, ideal para quienes prefieren algo liviano y fresco al despertarse. Vamos a procesar media mandarina con media naranja y un cuarto pomelo. Mi consejo es que uses estas proporciones y no proceses más cantidad de fruta de la que comerías entera. Así no superamos las porciones por día y tampoco acostumbramos al estómago a grandes porciones. También te recomiendo que uses esta técnica de procesar la fruta entera en lugar de exprimirla como para aprovechar la fibra que aportan, siempre sacándole obviamente primero las cepillas. En este caso para terminar de completar el desayuno podés acompañarlo por ejemplo con un bowl de granola, yogur y mantequilla de mano. Ahora sí tenemos listas estas tres opciones para un desayuno fresco, saludable y nutritivo. ¿Qué te parecieron? Contanos en los comentarios cuál fue el que más te gustó y si llegas a incluir alguno en tus desayunos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!